¡Suscríbete al canal! Para nosotros es después de dos años de entrenamientos y de poner en marcha esta sección del club, pues es el primer partido en el cual los chavales van a disfrutar como si fueran un jugador más del club. Es muy importante que estas aportaciones permitan que estos chavales puedan disfrutar del deporte igual que el resto de chavales y obviamente las aportaciones de la fundación son vitales para el proyecto. Atades y el club deportivo Hispanos del Carmen también colaboran en esta iniciativa de inclusión que tras dos años de esfuerzo y constancia comienza a sembrar sus frutos. Es la apuesta en escena de dos o tres años de entrenamientos y de venir a aprender de un club como es el Fénix, que es un club hermano, hermano de los hispanos del Carmen, y es la apuesta en valor del rugby como un deporte más. Hacemos baloncesto, hacemos balomano, hacemos fútbol en Jalá y hoy con el Bantierra Fénix a por todas con el rugby. Una vez más el deporte y la inclusión se han unido para seguir derribando barreras con la colaboración de Fundación Caja Rural de Aragón, el alma de Bantierra.